La Comunidad Judía de México, a través de su Comité de Ayuda de Desastres y Emergencias Nacionales, donó 822 despensas a la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán para entregar a familias que enfrentan dificultades debido al paso de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal. Así, este sector estrecha lazos de colaboración y se une un número importante de organizaciones y empresas que en las últimas semanas, además de víveres, han aportado materiales para reconstruir las casas dañadas por las fuertes lluvias e inundaciones, como parte de la iniciativa Yucatán Solidario, mediante el cual se han canalizado apoyos sustanciales en favor de la población que más lo necesita en estos momentos. En camiones provenientes de la Ciudad de México llegaron el pasado domingo los insumos, con más de nueve toneladas de artículos de primera necesidad y productos de la canasta básica, que por instrucción del mandatario estatal Mauricio Viladosal, recibió el coordinador estatal de Procibi, Enrique Alcocer Basto, y en su representación la titular de la Secretaría General de Gobierno, María Fritz Sierra. El apoyo humanitario de la comunidad judía se trasladó a vehículos oficiales de la dependencia estatal, cuyo personal asignado, agrupado en brigadas, comenzó inmediatamente con la distribución, a fin de seguir garantizando condiciones de bienestar y alimentación entre la población damnificada. Notivisión